Nuestra preocupación va sobre el mensaje que se está dando, y que las marchas se dieron para recuperar la democracia en el Perú. Y yo sí les puedo asegurar que el contenido que esté ahí va a ser fiel a lo que sucedió en la realidad. Casi todas son imágenes y sobre todo, como les digo, el memorial que responde a la memoria de Indy Sotelo y Acta Vian Pintado. Cada ciudadano es libre de opinar y darle el enfoque que mejor considere, y hasta de inventar listas de supuestos desaparecidos que nunca desaparecieron. Indy Sotelo y Acta Vian Pintado Indy Sotelo y Acta Vian Pintado